Los procedimientos comenzaron el día martes por la tarde-noche en virtud del llamado telefónico de un productor rural de la zona de Estardice quien puso en conocimiento al personal de la brigada sobre el intento, o sea, que personas habían ingresado a su vivienda a un establecimiento rural ubicado a 35 kilómetros acá al sur de la localidad de Guayaguaychú y bueno, esta persona, este ciudadano que tiene domicilio en Buenos Aires se encontraba viendo en el teléfono debido al sensor de una de las cámaras de seguridad que le había alertado a su teléfono particular que le estaban sustrayendo diferentes elementos como compresores, generadores eléctricos, herramientas de mano y bueno, dio aviso tanto al personal policial de la brigada de Estardice como a un vecino que tiene en el campo y en virtud de ese llamado oportuno de este propietario es que el personal de la brigada de Estardice se apersonó al lugar y pudieron presionar la detención de una persona en Plagrancia junto a un carro que habían sacado del establecimiento o sea, ya habían robado del establecimiento porque ya estaba fuera de la vivienda cargado con gran cantidad de herramientas, como te decía que habían podido sustraer de dicho establecimiento Bien, o sea, estamos hablando de robo de elementos, no robo de animales Claro, claro, es un robo contra la propiedad un robo agravado por producirse en zona despoblada, o sea, en zona rural y el cual obviamente, inmediatamente al abocarnos a la investigación del hecho con los videos de las cámaras de filmación que aporta el propietario de la vivienda pudimos ver que se trataban de dos o tres personas que habían ingresado al domicilio una de las personas fue aprendida, como les dije, en el lugar y las otras dos no se encontraban ya en el lugar cuando arribó el personal policial pero sí, se empezaron a hacer algunas tareas investigativas y bueno, una de ellas aportada al fiscal en turno, al doctor Lucas Pascual quien solicitó una medida judicial de allanamiento al juego de garantía local la cual se concretó en la tarde de ayer, en la tarde de ayer, jueves donde también se pudo lograr proceder a la prevención de uno de los otros partícipes del hecho delictivo O sea que queda una persona todavía que lo están buscando Sí, no es que lo estamos buscando, sino que ya lo tenemos prácticamente identificado sino que estamos esperando se libren algunas otras medidas judiciales para proceder también a la detención del mismo Bien, ¿hubo también violencia en este intento de robo? Sí, obviamente hubo violencia contra la propiedad o sea, es un robo agravado porque, como les dije se produce en una zona descampada y caratulado robo obviamente porque producieron daño a la vivienda en el ingreso del galpón que posee la vivienda para poder ingresar obviamente a suceder estos elementos ¿En este último tiempo han subido o han bajado este tipo de delitos? ¿O cómo está la situación, digamos, si podemos hacer una comparativa? Miren, nosotros hacemos una prevención en lo que es la zona rural en todo el departamento de Gualeguaychú o sea, en todo el territorio del departamento de Gualeguaychú en el cual contamos nosotros para esa tarea con tres brigadas una en la zona de Perdiz, en Ruta 14 otra acá en Costa del Guay Sur, en Arroyo de Cura y una en la colonia El Potrero con esas tres brigadas nosotros hacemos una prevención en general en base a la prevención del delito de abigeato que es la carneada, como por ahí comúnmente se conoce como el cuaterismo pero a su vez también obviamente colaboramos con la comisaría y con la Jefatura Departamental Gualeguaychú en la prevención de cualquier tipo de robo obviamente, de un robo, un hurto no sé, hacemos muchos procedimientos también por tenencia ilegal de armas de fuego y hemos notado en lo que es delito de abigeato una gran disminución estos últimos tres, casi barra cuatro años en lo que respecta al delito de abigeato daños contra la propiedad o robos contra la propiedad se habían suscitado un par de robos ahí en la zona de Ruta 14 que se estaba trabajando junto también con la División de Investigaciones de la Jefatura Departamental y los cuales ahora se va a investigar y tratar de comprobar si no han sido estas mismas personas si no han actuado en alguno de esos hechos Bien, por último, Cristian estas personas son residentes del Departamento Gualeguaychú porque se viene dando últimamente en cuanto a las detenciones que muchos de los detenidos son en realidad oriundos de la provincia de Buenos Aires No, no, todas estas personas que integrarían este grupo esta banda delictiva son personas oriundas de acá de Gualeguaychú Muy bien Muchísimas gracias por esta información No, no, al contrario a disposición como siempre Hasta luego